...el promover todo el quehacer artesanal de los tlaxcaltecas, trates de quien se trate, así también como de las técnicas que algunas son de origen prehispánico, como en esta ocasión. Y bueno, Terrenate, que es un municipio que se encuentra un poco alejado de la capital del Estado, no es ningún impedimento para promover este tipo de arte efímero, que algunos así lo connotan, algunos así le llaman, pero que es importante para trascender a nivel nacional e internacional. Bien sabemos que hay ya encuentros de alfombrismo en otros países, en Asia, en Europa, pero bueno, Tlaxcala no es la excepción, México por supuesto, y en esta ocasión queremos hacerles la presentación de este segundo encuentro de alfombrismo. El presidente municipal que nos acompaña el día de hoy nos dará también algunos detalles de algunas otras celebraciones que se van a realizar en Terrenate y también, bueno, el director de turismo y el artesano, quienes nos acompañan hoy, hablarán un poquito acerca de este arte. Agradecemos a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy y bueno, muchas gracias por acompañarnos.